El Ajuste Más Grande de la Humanidad es habitual que en economía y en política a veces el árbol tape el bosque. Por eso estoy acá para contarles de primera mano el camino que ya hemos recorrido y el que aún nos espera por recorrer. Esta Administración ha tenido que enfrentarse a la peor de las crisis heredadas tanto a nivel económico como político de toda la historia argentina. Concretamente, al momento de asumir, combinábamos lo peor de las tres peores crisis de la Argentina. Teníamos un desequilibrio monetario que era por lo menos el doble al de la previa del Rodríguez en 1975. Teníamos un Banco Central quebrado aún peor que lo que había en el año 89 previo a la hiperinflación de Alfonsín. y los indicadores sociales eran peores que los del 2001. Es decir, era la suma de todos los males. Era una verdadera papa caliente. En ese sentido, digamos, con mucho valor, con mucha valentía, enfrentamos este desafío. Es decir, porque concretamente recibimos un país al borde del default y la hiperinflación, con déficit gemelos por 17 puntos del PBI. Teníamos la deuda de la Sira por cerca de 50 mil millones de dólares. Teníamos deuda en pesos venciendo prontamente por el equivalente a 90 mil millones de dólares. Teníamos deuda externa por vencer por 25 mil millones de dólares. Además, teníamos en el Banco Central el equivalente de cuatro bases monetarias que vencían en un día. Teníamos escondido el tema de los puts, entre otras cosas. El gobierno que se fue esperaba que resolviéramos, no como liberales libertarios, sino que esperaba que resolviéramos como liberales libertarados, de modo tal que los problemas de stocks y flujos combinados derivaran en una tremenda hiperinflación y, digamos, en enero poder volver, pero ya con todo el ajuste hecho por el mercado, de la peor manera y con las consecuencias que ahora dentro de un rato voy a describir si no hubiéramos hecho el programa que hicimos. Es decir, estaba claramente premeditado para que voláramos por los aires en menos de un mes. A todo esto, además, se le agregaba tarifas atrasadas y otros precios importantes de la economía pisados, equivalentes a un quinto de su valor. A su vez, el Banco Central tenía reservas netas negativas por 11.000 millones de dólares. Es decir, estábamos en condición de ir directamente a la peor crisis de nuestra historia. Eso nos hubiera dejado una hiperinflación anual en torno al 17.000%, una contracción del PBI, de más de 15 puntos del PBI, un índice de desempleo que hubiera llegado a 30%, digamos, y como ha pasado en otras experiencias de estas características, seguramente la cantidad de pobres hubiera llegado al 90% y la cantidad de indigentes al 50%. Es decir, hubiéramos tenido una verdadera catástrofe. Pero todo esto no resultó un impedimento para que nos hiciéramos cargo del problema. Iniciáramos la reconstrucción del país encomendada por la ciudadanía a través de las urnas. Es así como logramos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Y en eso, gracias a la enorme gestión del ministro Caputo, nosotros hemos logrado el superávit financiero, o sea, el tan mentado déficit cero de verdad, en el primer mes de gestión. En lo que tiene que ver con la inflación, la verdad es que en los últimos 15 años solo hubo dos países en la región que presentaron una inflación anual al sub, digamos, al 20%, y todos sabemos cuáles son. Uno fuimos nosotros, la otra es la dictadura sanguirienta del criminal Nicolás Maduro. Quiero ser muy claro con esto. La inflación anula cualquier tipo de proyecto de vida, de negocio, o incluso de formar una familia. Resulta imposible calcular gastos o planificar un futuro digno con la inflación comiéndole el bolsillo a los argentinos. Por eso, terminar con ella es instrumental para recuperar la confianza de todos los actores económicos, que fue dilapidada por los gobiernos anteriores. Es por esas experiencias pasadas que aprendimos que ordenar lo fiscal y lo financiero es condición sine qua non para volver a crecer. por más buenas que puedan ser las intenciones de un gobierno sin una macro sustentable todo lo demás es efímero. Digo, de vuelta, no va de la micro a la macro. Ustedes ordenan la micro y la macro es un desastre y van a terminar mal. Por eso, primero hay que ordenar la macro. Primero tienen que terminar y exterminar la inflación. ¿Para qué? Para que el sistema de precios empiece a transmitir la información de manera correcta y para que de esa manera se asignen los recursos eficientemente. No hay otro mecanismo. Y por eso hacemos del equilibrio fiscal un mandamiento. Uno que trascienda cualquier cambio de gestión y logre quedar para la posteridad. En cuanto al plan de desregulación que afecta a cada uno de los sectores de la economía la evidencia empírica está de nuestro lado. Porque como ya me han escuchado decir muchas veces los países más libres son 12 veces más ricos que los reprimidos al margen que tienen 50 veces menos de pobres en el formato extremo y 25 si lo toman en el estándar. Pero esto implica luchar entre otras cosas contra los intereses particulares de la casta empresarial los intereses de la casta sindical y en especial contra los intereses de la casta política que es la que protege esos intereses sectoriales. Algo que el ministro Sturzenegger llama ingeniosamente el triángulo de las bermudas porque en el vértice entre esos elementos el país entero desaparece. Todo esto que estamos haciendo ya está rindiendo resultados. Tan solo en el mes de julio subieron los índices de patentamiento en un 19%. La producción de auto un 48%. Las ventas minoristas un 40%. La construcción un 12%. Y la actividad en el mercado inmobiliario un 36%. Cuando empiezan a mirar el mapa de actividad o el semáforo si ustedes quieren cada vez avanza más el color verde y técnicamente la recesión tocó o tuvo su peor momento entre los meses de abril y mayo. Vayamos a las declaraciones que hacíamos por ese tiempo que decíamos lo peor ya pasó y naturalmente los econochantas decían lo peor está por venir. Que son los mismos que nos presagiaron que la inflación por ejemplo no iba a poder romper un piso de 7. Y ahora estamos viendo si va por debajo de 4 en minoristas. Pero bueno así estamos. Una parte de estos pilares que sean una realidad es posible gracias al trabajo mancomunado que llevan adelante los equipos técnicos encabezados por los ministros de Economía y de Regulación Toto y Federico que desde que asumieron han llevado adelante lo que solo puede ser catalogado como una gesta heroica que sin duda van a pasar a la historia. Nosotros vamos en serio queremos dejar atrás el modelo fracasado del Estado presente y volver a instaurar el modelo de la libertad. Por eso estamos haciendo un cambio profundo de raíz y todo cambio profundo requiere de tiempo un bien escaso que debe ser usado con prudencia y sabiduría si queremos que este nuevo modelo se sostenga en el tiempo. La gente no puede esperar más pero entiende que este es el único camino la política debe comprender lo mismo y acompañar con su propio esfuerzo el de la ciudadanía. El mandatario participó en la conferencia latinoamericana del Council of the America le agradeció la participación de su vaineta y los gobernadores ya que fue acompañado por Guillermo Francos Bullrich y la canciller Diana Mondino luego comenzó con un repaso de su gestión ante un selecto grupo de empresarios el presidente recordó que su gobierno realizó el ajuste más grande de la historia de la coñada destacando que el mundo entero habla del milagro argentino del milagro argentino del milagro argentino en todo el mundo también realizó